ellos quieren el clan buchido quiere hacer ahora drift pues ellos siempre pasan haciendo drift y yo lo he visto haciendo drift en salas privadas pues ahora quieren hacer drift allí pues están allí en la misma salita pero vamos para allá rapidito pues lo mucho se están preparando para hacer drift ahí está coyeron para el que el ladito yo yo no sé si el drift se va a pendejar no se hace mucho ahora si la meto se hace mucho drift ahí está y un osito ahí a cagarla fe practicó mucho ahí choco quien será el maestro de fe que quisiera saber tiene que hacer un carro de drift vamos a hacerlo después verdad que esto está bien cagado creo que hago drift en reversa mejor pero vamos para allá con los muchachos que ya están los perdidos no sé qué mamás están haciendo vamos a ver a ver ahí están ahí están vamos a ver para acá y va a fea lo último pues yo voy a hacer mucho drift ahí está el osito, el osito bien loco, tranqui veador tranqui intenta mantener el drift bueno bueno esperad yo no se hace mucho drift este carro no es para drift no es para drift, no es para drift, no es para drift el que no quiere agarrar el condenado creo que el lance agarraba mal no sé cuándo coyeron, pero yo para acá los perdí pero no voy a hacer drift en verdad los voy a seguir que mal es que no estoy grabando acá sino que estoy grabando ahí para que iba a ir a pereza en serio me metieron por ahí ya fue están bien locos esta gente siguieron de largo donde coyeron para yo para acá estamos bien perdidos yo te estaba haciendo un patito estoy bien perdido ahora me fui bien atrás por acá ande abajo me molesta el cuello che perro está enciende por allá llegando a la casa de la que no había y y y y y y pues van por aquí muchachos pues yo tenía que un carro para drift en verdad pues este no sirve para drift este es como que no quiere agarrar este condenado no quiere agarrar este es bueno si para las curvas no si para las curvas por aquí donde están aquí llevan todito también motivado haciendo drift hay uno que va con con las dijo te haría grabar desde la desde el drone y ellos hacen un drift largo bien rápido se llama el drift carrera también loco bien loco todo el drift free para abajo se me pongo a coyeron para allá atrás o para acá se me pongo a coyeron 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 por acá abajo ahí ahí va va el pey a ver que me va por aquí pero bueno esto hay que caer más altito pero aquí aquí está pereza vamos a ver quién está por acá no, pero no está por dentro nadie pereza pereza ahí va elite 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 se los destreó elite 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 les regalaron la licencia ah no elite 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 intenta en las curvas para que no se te vaya a ir tocando el pena de mano de las manos fuertes aquí elite y aquí es bien complicado también hacer drift en algunos sitios, yo he tratado de hacer drift en las curvas y cosas así de de petersburgo y en verdad es bien complicado, como que no hay espacio para hacer drift espacio para drift, hacer drift acá pasen las vías del tren y empiezan a bajar velocidad, con un carro bueno para drift, pasa aquí drift hay que hablar a la derecha, este carro que no agarra bien para el drift nada pero men, Valper, que haces por ahí, men genial, Fer adorador, uh, clavó freno, pero bueno, bien me tenían que decirme que iban a hacer drift, planificar la cosa, me dijeron primero que iban a planificar y se tiraron así el gareto esto fue, ahí vamos a hacer drift rápido, el gareto es que una vuelta y salís por el mismo lugar donde entramos, era del otro lado que tenía que coger un carro, nadie la controlaste bien, injusto pero es que no, 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 ni tengo que salir carro mejor para el drift que no se controla bastante en el carro pero no como uno quiere vamos a ver si ya corto este vídeo para que no sigan viendo aquí uno parado donde van para ya cuesta el video porque ya es suficiente me digo si estoy bien loco verdad es que no tengo carro para hacer trip no tengo que no he buscado una manera tenía una abeja que era un animal que era un animal que ganaba que era clase yo creo que B la que esconde no yo ganaba con aquel entonces si yo paso ese era en la América la América es super bueno hacer drift y si lo hace drift mejor Fernandito me estará diciendo contra otra vez, otra vez está corriendo quédate la vuelta acá tienen que dólares curvas cerradas que me moleste el cuello creo que ya voy con este video vale plan no 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 tenían que doblar en eso va Fernandito ahí va Fernandito ahí Tocito, párate, men, o si, Tocito, men. Abre el nuevo banco, en el anterior. Oye, si me saco de juego. Un placer la calle de madre. Pues muchachos, yo corto aquí el video, ya llevo 10 minutos. La verdad que están haciendo el drift. A mí no me gusta mucho el drift, yo no hago drift. Acá a la vuelta del banco. Ya se rindió, ¿no? Vamos a ver quién fue que se rindió. Tocito se rindió. Bien, bien. Si me chocan, se me abrieron de más. ¿En qué con esto? A Drago, a Drago. Sí, ella se abre de más. Drago ahí está en cojo, chocando a uno. Y ahora la vuelta, pero en este puesto para tomar. Pues muchachos, pues corta aquí el video. Pues ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal. Para seguir subiendo contenido. Voy a grabar, como ya dije, esta semana no, la otra. Voy a grabar en el juego. Para entretenerme con otro, subí otro contenido de juego. Voy a subir otro juego también. Otro juego que es bastante bueno subir al canal. Pues si le gusta, por favor. Si no, puedes dejarlo así tranquilo. Pues ya, corre muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!